El trabajo de investigación que presentamos hoy ha recibido una de las becas que anualmente concedemos desde Macunde, dentro de la convocatoria de becas para la realización de trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres. Es un estudio que pretende visibilizar las situaciones de desigualdad que experimenta un colectivo concreto de mujeres, el cual se caracteriza por las variables género, edad y diversidad funcional. El objetivo principal del estudio ha sido estudiar cómo el hecho de ser mujeres, jóvenes y con discapacidad genera determinadas situaciones de desigualdad y o discriminación directa o indirecta en el ámbito laboral. Las investigadoras nos detallarán seguidamente las conclusiones a las que han llegado, entre ellas, en un gran número de casos, la precariedad en las condiciones laborales de las mujeres jóvenes con diversidad funcional y las múltiples discriminaciones que sufren en sus trabajos. En este sentido, la interseccionalidad se ha ido incorporando en las políticas públicas con el fin de tener en cuenta todos los condicionantes en la vida de las personas. Cada una y cada uno de nosotros estamos condicionados por nuestro género, por nuestra raza, por nuestras capacidades, por nuestro nivel socioeconómico. La suma de estos factores crea realidades bien diferentes en cada persona y, por tanto, a la hora de diseñar políticas para las personas, hay que tener en cuenta esta suma de condicionantes y el resultado de las mismas en cada persona. En este caso, se analizan, como he dicho anteriormente, los factores de género, la edad y la diversidad funcional. Debemos seguir reforzando esta visión que tiene en cuenta la diversidad de nuestra sociedad y la influencia de múltiples factores en la vida de las personas.